Leonardo Silva Revisorio 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 Leonardo Silva Revisorio 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 Ahora sí me pongo a llorar. En la parte científica no lloro, prometo. Puse este título porque de alguna manera Transición sin Transformaciones es lo que yo hago, estudiar cómo las cosas cambian, cambian de fases, cambian. Es el sentido de la química y también porque las transformaciones y transiciones es lo que nos hace a nosotros evolucionar. Nosotros también cambiamos cuando cambiamos de tópico, cuando aprendemos. Somos transformados por lo que estamos estudiando. Y esto, la flecha, que de un lado es la Universidad de Buenos Aires y de otro lado es la Universidad de Utah, es porque hay un vínculo que todavía se mantiene. El dash line, disregard. Vamos a ir para atrás. Vi la presentación de Galo cuando recibió el Bungie Born y él empezó con, no sé, los griegos. Y dije, yo no puedo ser menos. Yo también empiezo con los griegos. Yo me mando. Bueno, el primer registro de una explicación racional, no mítica, de la naturaleza es de hace 2.600 años. El primero registrado, de haber vivido antes, es el de Tales de Mileto. Y Tales, no tenemos directa referencia a lo que hizo, sino por Aristóteles, lo que dijo es que el agua es el origen de todo. Buscó que había un elemento, el arqué, y ese elemento era el agua, y dedujo que como el agua aparecía en los seres vivos, en la poca aparecía en la naturaleza, en el calor, tenía que ser el agua el elemento. Por supuesto, basado en eso también propuso que la tierra era un plano que flotaba sobre agua. Muchas otras teorías surgieron sobre la composición de los elementos. Hay gente que después agregó que no. Tendría que haber también aire, tendría que haber también fuego. Y llegamos a los cuatro elementos tan celebrados por Aristóteles. Pero cuesta año con Aristóteles también vino Demócrito, que propuso la idea de que realmente había muchos elementos, y esos elementos eran indivisibles, eran los átomos, indivisibles, inmutables, permanentes. Ahora sabemos que todo esto no es cierto. Pero fue la primera idea de la materia como sentido físico. Y en ese sentido, lo que introducen hace 2.600, 1.500 años, es la idea de razonar sobre el mundo natural. Pero lo que no había todavía, y por eso no era ciencia, era experimentar. Era todo filosofía. No había experimentación. Y la experimentación no apareció hasta unos 2.000 años más tarde, desde la Revolución Científica, en las cuales empezaron a aparecer formas de medir y de preocuparse por la materia en sí misma, no por la materia como concepto. Uno de los primeros, diría yo, es el tema de Boyle. Yo tengo una gran satisfacción porque es PV, termodinámica, los gases, pero realmente es muy importante. Es la primera experimentación de demostrar que no es que solamente los gases están y es el miasma. Hay una relación entre la presión y el volumen. Después, por supuesto, Mendeleev con la tabla periódica, que fue mucho más avanzada, mucho más después. Y la estructura con los cambios infinitos. Ahora simplemente tomé una cosa medio al azar para mostrar la imposible, increíble sofisticación de las técnicas actuales experimentales en reconocer estructuras moleculares que en otro momento ni podíamos siquiera imaginarlas. Obviamente sabemos que el agua no es el origen de todo. Pero sin embargo, después de 2.600 años, todavía quedan muchas preguntas sobre agua que no sabemos. Así que es sorprendente que el agua, siendo tan común, sea todavía en alguna manera tan exótica. Y cuando digo exótica, ustedes dicen, no es exótica. Bueno, el agua en sí es una molécula muy simple. Ahí está, H2O. El agua es común, este es un caso que lo tomé porque además de que es lindo, tiene el agua en los tres estados canónicas. Hay vapor, believe me, hay agua líquida y hay agua sólida, hielo. Y cuando estudiamos en la primaria, todo el tiempo en nuestra educación, siempre el agua, sodio, líquido y vapor. Pero nos preguntamos a veces, ¿cuántas fases tiene el agua? Y ustedes pueden decir, bueno, las voy a encontrar. Se siguen encontrando fases de agua y voy a mostrar un poco durante mi presentación. ¿Cómo se interconvierten las fases de agua? ¿Cómo pasamos de sólido a líquido, líquido a vapor? ¿Cómo pasamos de la cristalización? Y también, ¿cómo es que esta cristalización importa en fenómenos naturales que están fuera de la química? Por ejemplo, las nubes, todos saben lo que son las nubes, no tengo que introducirlas. Lo que son las nubes, las nubes son gotas de agua, pero pueden ser líquidas o hielo, dependiendo no solo de la temperatura, sino de cuáles son los aerosoles adentro. Y esa diferencia lo que hace es que la radiación absorbida por la Tierra sea distinta. Entonces saber el estado sólido o líquido de las nubes es súper importante para todos los modelos que evolucionan, cuál es la temperatura mañana y cuál es el clima global y cómo va a estar evolucionando. Esa es una parte, pero también lo que ven en esta foto son seres vivos. Yo miro los árboles y pienso que son seres vivos. Son seres vivos, me dice mi amiga bióloga. No solamente hay árboles, sino que también hay insectos, hay otros animales, no, animales no son, ahí me metí la pata, ectotermos que no controlan la temperatura, que sin embargo sobrevienen en condiciones en las cuales tendría que formarse hielo. Y la pregunta es cómo hace la naturaleza para sobrevivir condiciones en que el hielo debería formarse y este hielo que se forma debería hacer una disrupción de los procesos celulares. Y más que todo, como entré yo al agua, porque muy práctica no soy, es por la pregunta del agua por qué, cómo es. Lo pongo entre paréntesis, entre paréntesis ahí, no, entre comillas, me había olvidado que era. Porque cuando terminé la facultad, escribimos un libro que se llama El agua, saberes escolares y perspectivas científicas, Laura la creo que era la editora, que era para conectar el tema del agua con la forma que se enseña en la educación. Pedro, ¿te acordás del agua? Y una de las cuestiones es cómo introducir el agua como tema de estudio científico y no solamente, bueno, hay mucha agua, el agua es sólida, líquida. Y mi capítulo era El agua, por qué es como es. Y la pregunta de por qué es como es, es porque el agua realmente es un líquido muy anómalo. El agua es común y es rara. No es incomún, como diría Matías Brust, sino que es rara. Cuando uno mira cómo otros líquidos se comportan cuando uno los enfría, la forma en que el agua se comporta es completamente distinta. Por ejemplo, acá ven, con el cursor, que los líquidos simples, yo los llamo los líquidos aburridos, pero digamos metanol, cuando uno los enfría, simplemente la densidad sube y sube y sube. En el agua sube, llega un máximo y empieza a bajar. Y eso se sabe desde hace un montón de tiempo, de Arquímedes. La densidad no es monótona y baja más y más y más cuando entramos en la región en que el agua está por debajo del punto de fusión, el punto de equilibrio hielo-hielo-agua, en el cual se llama el agua sobreenfriada, que es agua que está metaestable. Otra propiedad que se evoluciona en una forma muy anómala es la capacidad calorífica. Y para todos los que tenemos una pasión por la termodinámica, que yo tengo inspirada en mí por esta facultad, por Horacio, por Roberto, por toda la gente que me enseñó termodinámica, la capacidad calorífica del agua no se comporta como otros líquidos, que simplemente baja, baja y baja, porque no hay muchas formas de guardar energía. Baja y empieza a subir. Y sube tanto que se supuso que tal vez había un punto crítico. Entonces muchas preguntas surgieron sobre el agua y qué pasa en la zona sobreenfriada. Y hay una zona del agua que no se puede estudiar, que es lo que se llama No Man's Land, la tierra de nadie, que es la zona debajo de la cual el agua cristaliza muy rápido cuando uno viene por arriba de la temperatura o cristaliza muy rápido cuando uno viene por abajo. Entonces no se puede estudiar el agua líquida. Pero se sabe que si uno puede evitar esa transición de fase, se forman dos vidrios. Los vidrios simplemente son el agua inmovilizada, pero hay un vidrio que es de baja densidad y un vidrio de alta densidad. Y la pregunta es, si hay dos vidrios, puede ser que haya dos líquidos. Y esta pregunta está dominando el tema de las discusiones sobre agua en las últimas tres décadas. Entonces hay muchas preguntas que surgen interesantes, que vienen surgiendo de hace décadas ya. Si hay dos fases líquidas de agua. ¿Cuál es el origen de las anomalías del agua? ¿Hay alguna relación entre las anomalías y la cristalización? ¿Por qué cuando parece que algo va a pasar el agua cristaliza y no vemos un máximo o una divergencia en la capacidad calorífica? ¿Cómo se forma el hielo? Y esas son las preguntas que a mí me llamaron la atención y quise interpretar. Pero había un problema. Los experimentos no son suficientemente rápidos, incluso ahora, aunque se me están acercando. Y las simulaciones moleculares tampoco tenían la capacidad de llegar a ese punto. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un modelo que simplificaba la descripción del agua, haciendo una analogía, que no quiero decir como los griegos, pero va de vuelta a la tabla periódica. Cuando pensamos en agua, el agua para los químicos evoca puentes de hidrógeno. Decimos agua, puentes de hidrógeno. Para los demás, la audiencia no evoca nada, evoca un líquido. Pero los puentes de hidrógeno le dan al agua una estructura que es tetracordinada. Y esta estructura tetracordinada, en general, en modelos moleculares se representa con cargas. Y esta es una idea que fue originalmente puesta en 1933 por Bernard Fowler en un paper seminal que no se puede creer. Y esa idea es la que existe ahora en todos los modelos atomísticos de agua. Pero lo que dijimos es por qué vamos a usar un modelo en el cual las fuerzas de largo alcance se usan, que son electrostáticas, para modelar algo de corto alcance, que es puentes de hidrógeno, y lo hace mucho más caro computacionalmente. Entonces nosotros lo que hicimos es, propusimos limitar el efecto de los enlaces de hidrógeno con fuerzas de corto alcance y sin poner los hidrógenos de ninguna manera. Y ahí vamos de vuelta a la tabla periódica. Y cuando decimos la tabla periódica, que tanto estudiamos acá, es porque es la inspiración de entender que hay una regularidad en los elementos. Y el agua no es un elemento, el agua es una molécula. Pero sin embargo, cuando uno mira y observa y piensa en qué es lo que hace el agua, el agua se comporta muy parecido a otros elementos que están en la tabla periódica. La carbono, silicio, germanio y nada más. Y esos son los del grupo 4. Y lo que tienen en común esos elementos es que forman estructuras tetraédricas con fuerzas de muy corto alcance. Entonces la pregunta es, si podemos representar el agua como parte de esa continuidad de la tabla periódica, pero en vez de hacer líneas, algo entremedio. Y lo que concluimos, no muestro las evidencias, pero ha sido bastante exitoso, es que se puede representar y concebir al agua como que se representa desde el punto de vista físico, no químico, desde el punto de vista de las fases, las estructuras, como si fuera un elemento de la tabla periódica entremedio de carbono y silicio. Y esa descripción tan simple, conceptual, puede funcionar y uno puede entender un montón de las propiedades de aguas con estas interacciones. Y lo que demuestra es que no es la naturaleza de las interacciones, el puente de hidrógeno, la electrostática, lo que importa en las fases de agua, sino el tipo de topologías que producen. Con eso en mano, uno puede volver a las preguntas que plagaban sobre la pregunta de cristalización, transiciones de fase, estructuras, vitrificación. Y este modelo fue el primero que espontáneamente cristaliza para formar el hielo. Y este modelo que cristaliza y forma el hielo nos dio ahí la respuesta de que las anomalías del agua están relacionadas con la transformación estructural, en que el agua se transforma en algo más tetra coordinado cuando se baja la temperatura, pero la transformación es bastante pronunciada a una particular temperatura. Y ese punto donde la transformación es más pronunciada aumenta la capacidad calorífica, baja la entalpía, la derivada de la capacidad calorífica, y las anomalías ahí se manifiestan. Pero al mismo tiempo, es el punto donde la cristalización del hielo es máxima. La relación entre las anomalías y la cristalización existe porque la transición a una fase más parecida a la del hielo permite la nucleación de hielo más rápida. Estas preguntas, uno puede pensar, ¿pero a quién le importa el agua vitrificada? Acá hay mucha gente que le importa. Pilar ha trabajado un montón en este tema de agua vitrificada. El agua vitrificada es muy importante en la preservación de alimentos, también la cristalización del agua, en la vitrificación de alimentos, en la preservación de células para, por ejemplo, órganos o células humanas. Nosotros no podemos mantener nuestras células por debajo de la temperatura de difusión del hielo. No tenemos mecanismos. Les voy a mostrar qué insectos sí tienen. Pero como nosotros no tenemos, la pregunta es qué podemos desarrollar nosotros, los científicos, qué moléculas, qué estrategias para impedir la formación de hielo entendiendo lo que pasa en la vitrificación. Y uno de los problemas es que hay bastante hielo, incluso por debajo en la transición vitria. Cuando hablo de hielo, realmente yo pienso en una transición de primer orden, algo que ocurre como un evento singular. Para los que estudiamos en la facultad, creo que muchos hicimos más transiciones de primer orden así que no tengo que decirles. Pero la transición de agua a hielo, lo que ocurre es que en un momento una fluctuación de la estructura del agua tiene que formar un núcleo de hielo y si el núcleo de hielo es suficientemente largo, va a pasar de lado. Ese estado activado, al tope de la barrera, es lo más común. Lo que no se sabía es cuál es la reacción, cuál es la coordenada de reacción de la nucleación. Y lo estudiamos y encontramos que es algo que era lo esperado. Es simplemente el tamaño de la cristalita de hielo que se está formando. Lo que es inesperado es que la estructura de esos núcleos al tope de la barrera no tiene la estructura del hielo que uno ve cuando ve el freezer. El freezer es hielo hexagonal. Es una estructura de hielo que es la más estable. Sin embargo, al tope de esa barrera, el hielo es una mezcla de capas cristalinas cúbicas y hexagonales, lo que se llama stacking disorder, y esa estructura está estabilizada por entropía. Y ahí vemos cómo uno puede entender que esto es un proceso anómalo, pero al mismo tiempo se origina en cosas que tienen sentido y que uno puede explicar, comprender, razonar y predecir. Pero fue una gran sorpresa. Les mostré un cristalito de hielo en el tope de la montaña, pero ese cristalito estaba embebido en agua. Uno se puede preguntar si uno tiene una gota de hielo que es muy pequeña, ¿cuán pequeña uno puede ser la gota y todavía formar hielo? ¿Cuál es el límite, el fin del hielo uno? Y eso es una pregunta que no existía, ni siquiera estaba formulada, cuando la propusimos por primera vez en 2012 y mostramos que el tamaño más chico que llegábamos usando simulaciones por computadora con los modelos que teníamos era más o menos 100 moléculas de agua. Y después, hace unos pocos años, hicimos una colaboración en el que usamos modelos más sofisticados, el modelo original y también espectroscopía de infrarrojo de haces moleculares y encontramos exactamente el mismo resultado. El tamaño más chico de un clúster de agua que puede formar hielo tiene más o menos 90 moléculas. Lo que es interesante, y ahí vuelvo a cosas que también me enseñó Daniel, es que de alguna manera cuando llegamos a este límite lo que tenemos es el límite entre la transición de fase, sólido-hielo e isómeros. Abajo de ese número uno tiene estructuras ordenadas, pero cada una es particular. Y eso es lo que une lo que uno llama fases con lo que uno llama moléculas. Que si nos ponemos a pensar no hay tanta diferencia, es una cuestión de escalas nada más. Pero quizás lo más sorprendente que encontramos ahí es que cuando uno llega a tamaños muy chiquitos todo cambia. Es algo que Galo también nos viene explicando hace tiempo. La estructura en la nanoscala es distinta y las propiedades de la nanoscala son distintas. Por ejemplo, la transición de fase en nanoscala no se manifiesta de la misma manera que en el bulk, en el caso macroscópico. Les muestro acá una foto de un agua con hielo, que me imagino que todos conocerán. Agua con hielo, uno puede tener tanta agua y tanto hielo como quiera, si las tenés en coexistencia la temperatura es cero grados. Eso es lo que trata de ilustrar que tenemos un termómetro. Uno agrega más agua, agrega menos agua. Si tenés las dos fases, la temperatura es cero. Y no importa qué cantidad. Pero eso no es equivalente cuando uno tiene un tamaño muy, muy chico. Si uno tiene una cantidad de agua muy pequeña, y estamos hablando de cientos de moléculas, lo que ocurre, o menos, 100 moléculas, es que el agua o está toda como líquido o está toda como hielo y uno ve oscilaciones en la cantidad de hielo en función del tiempo, todo o nada, todo o nada. Lo que ocurre es que la zona de coexistencia en que las dos fases tienen que compartir el espacio tiene mucha energía en la interfase y para este tamaño tan chiquito la interfase pesa. En un tamaño grande no es importante. Entonces uno puede encontrar que la naturaleza de la coexistencia cambia y las fases en la nanoescala, muy extrema nanoescala, no coexisten en el espacio, coexisten en el tiempo, yendo de un lado a otro, un lado a otro, todo o nada, como si fueran bipolares. Pero no hay un solo hielo, sino muchos. Y cuando yo digo el hielo, me refiero al hielo común, al hielo hexagonal, al hielo que tenemos en el freezer. Yo diría afuera porque mi reloj me dice que en mi casa hace menos 11 grados, pero no me refiero al de acá porque no hay nada, acá hay vapor, pero realmente hay muchos hielos. Hasta ahora hay 18 hielos macroscópicos y de esos 18 hielos quiero destacar que el hielo número 16 lo predijimos nosotros antes de que lo encuentren. El hielo 16 es un clatrato vaciado, es un sistema poroso con agujeros que son chiquitos que puede entrar un metano y en el 2009 predijimos que esa era una estructura estable del hielo a presiones negativas y una estructura metastable a presión ambiente y dijimos cómo obtenerla vaciando los clatratos. Y así mismo, en 2014 se pudo realizar y cuando se hizo se le puso el nombre hielo 16. Pero también hay más variables que también son muy interesantes, que es que cuando uno tiene sistemas en pequeña escala no es solamente la temperatura, la presión, la composición, que ahora estoy obviando para no hacerlo complicado, sino que también uno puede decir cuál es la dimensión del confinamiento y dependiendo de las dimensiones del confinamiento se pueden tener nuevas fases. Esto ya anticipa que hay mucho polimorfismo y, por ejemplo, nosotros predijimos que una bicapa de agua, dos capas de agua confinadas entre dos paredes rígidas, no importa si son hidrofóbicas o hidrofílicas, puede formar un montón de fases. Entre ellas, la única que se conocía era este hielo hexagonal planar. Predijimos una estructura nueva que llamamos sarcófagos, ahora sé que se llama Sigma Face, tiene un nombre de otro lado. tic-tac-toe, era muy creativa en ese momento yo. Y esta estructura que en el momento que la encontramos yo no podía entender qué era, y era un cuasicristal. Eso quiere decir que no solamente hay muchos cristales de agua, sino que además hay posibilidades de cuasicristales. Y para los que no están familiarizados, que me imagino que es 99% de ustedes, familiarizados con un cuasicristal, tienen simetría rotacional pero no traslacional. Entonces, no satisfacen las condiciones típicas de la cristalografía. El premio Nobel de química de 2011 o 2012 se lo dieron al que descubrió los cuasicristales. Y este que encontramos es el primer cuasicristal de agua y el primer cuasicristal ever hecho con interacciones direccionales en vez de packing. Pero esos cuasicristales no existen, así que ustedes están pensando que se está yendo a cualquier lado. Así que volvamos a Utah. Esta es una foto de Alta, el Ski Resort cerca de mi casa. La pregunta es ¿cómo sobreviven los organismos a baja temperatura y no forman hielo? ¿Y cómo hacen para controlar la formación de hielo? Lo que es más general es que los organismos que controlan la formación de hielo lo controlan produciendo proteínas que reconocen el hielo e interactúan en forma muy específica. Y esos organismos son muy, muy variados. Cualquier cosa que no pueda mantener la temperatura en la temperatura y viva en condiciones muy frías tiene que tener estas proteínas. Las plantas, muchas yeasts, insectos de todo tipo, peces antárticos por la temperatura de peces árticos y antárticos por la temperatura del agua en el ártico y el antártico por la sal es más baja que el punto de fusión de la sangre, que no es sangre en los peces. Y todos estos casos que mencioné tienen proteínas que impiden el crecimiento del hielo. Se pegan al hielo y lo paran. Pero sin embargo hay otros casos como por ejemplo esta bacteria, pseudomonas siringae, y otros, que tienen proteínas que están expresadas afuera de la membrana y lo que hacen es producir formación de hielo, promueven la formación de hielo. Cuando ustedes, en algún lugar, la gente que vive en Patagonia, ven que la temperatura baja y se queman las plantas, se queman porque esta bacteria que está en todos lados promueve la formación de hielo a temperaturas muy cerca del equilibrio. Esa bacteria es tan poderosa para formar hielo que se usa para formar nieve artificial. Y esta nieve artificial es la que uno ve en los ski resorts cuando no hay suficiente nieve. Lo que hacen es mezclar bacterias muertas, no se preocupen, que están en una forma de pellets, con agua y mucho... ¿cómo es el aire? Y se puede hacer nieve que es fluffy. lo que es quizás más sorprendente es que las bacterias que uno las imagina terrestres también pasan a las nubes y forman parte del ecosistema que produce hielo en las nubes. Y la formación de hielo en las nubes, yo les dije primero que era importante para la radiación, pero también es importante para la precipitación, porque todos los procesos de formación de nieve, por supuesto, pero también de lluvia, se originan en la formación de hielo en las nubes. Entonces, lo que sabemos es que los organismos promueven la glaciación de las nubes y son responsables de la precipitación, pero en poca cantidad, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace que algunas proteínas puedan cristalizar agua y otras proteínas puedan parar la formación de cristales de agua? Cuando uno mira la química, las químicas son muy variadas, pero ahora estoy acá singularmente focalizándome en las proteínas bacteriales que forman hielo y las proteínas de anticongelantes en los insectos que previenen la formación de hielo, porque tienen la misma química, esencialmente. Tienen en la fase que se expone al hielo y se pega, las mismas grupos químicos, trionina, algo trionina. Eso quiere decir grupos hidroxilo, hidrofóbicos. Y eso forma líneas y las distancias de esas líneas son parecidas en los grupos OH, parecidas a las que tenemos en hielo. Entonces, los dos actúan pegándose al hielo con la misma química. La química no es la diferencia. ¿Cómo nos duele, no? No solamente la química no es la diferencia, sino que se pegan de la misma manera. En un caso, las proteínas van por la solución y se pegan al hielo que está ahí y forman un orden que se llama el clatrato anclado, que es lo que muestra en naranja hay agua alrededor. Estas son las proteínas de insecto. O forman hielo espontáneamente con el mismo motivo y estas son las que se llaman las proteínas nucleadoras de hielo. Tampoco es esta la diferencia. Para entender qué es lo que hace que todas sean distintas, tenemos que usar muchos más métodos y una parte importante y no voy a entrar en ningún detalle de lo que hicimos. Es desarrollar métodos que nos permitan unir resultados experimentales con simulaciones numéricas que nos permiten interpretar los resultados experimentales y obtener densidades de poblaciones y estas densidades de poblaciones las podemos interpretar con teoría de nucleación que también tenemos que desarrollar porque hay estocástica y no estocástica y esta teoría de nucleación se nutre de conocimiento molecular de cuál es la estructura de las proteínas que usamos bioinformática y cuál es la relación entre la estructura de las proteínas y la capacidad de formar hielo. Hay muchos estados acá para desarrollar y con todo eso estuvimos estudiando cómo se forma el hielo en distintos organismos. Estudiamos bacterias, jamás hubiera pensado que iba a hablar de esto, bacterias, líquenes, hongos, esos son todos los organismos que yo conozco. Pero lo importante es que con eso la idea es que vamos a poder encontrar cuál es la naturaleza física de las proteínas que forman hielo y poder imitarlas y poder usarlas también para procesos tecnológicos. Para terminar con lo que encontramos, lo que encontramos es que la mayor diferencia entre las proteínas nucleadoras de hielo y las que son anticongelantes es el tamaño. Las proteínas nucleadoras de hielo son grandes y se agregan en las membranas produciendo superficies muy grandes. Y eso es necesario porque para formar hielo abajo sobre enfriamiento uno necesita un núcleo crítico al tope de la barrera que es muy grande. Uno necesita mucho, mucho área. Por otro lado, las proteínas anticongelantes son pequeñas y solubles porque tienen que moverse en solución ágilmente para llegar a la superficie del hielo, pegarse e impedir que siga creciendo. Eso es lo que encontramos en las soluciones. Ahora, con eso termino lo que quería decir de transiciones y transformaciones. Y mis transiciones y transformaciones que dije hoy están relacionadas con el agua. Pero, de alguna manera, no solamente me interesa el agua, me interesan otras cosas, pero lo que quiero destacar es que cuando estudiamos el agua nos transformamos nosotros. Porque cuando uno estudia, uno aprende y en ese sentido yo creo que yo cambié más que lo que importa de lo que uno produce. Uno se transforma con la ciencia y uno está evolucionando. Y de alguna manera eso es lo que aprendí acá en Exactas. A pensar, a razonar, a usar métodos experimentales, en mi caso son de simulaciones, pero la gente usa métodos experimentales de verdad. Y a usar todos esos mecanismos para entender cómo funcionan las cosas. Y ahora la conexión entre Exactas y la UBA no es solamente histórica. Como dije antes, yo sigo colaborando con el grupo de Damián y muchos estudiantes vienen a trabajar conmigo. Estoy muy agradecida y como dijo Adrián antes, yo saco mucho más de lo que ustedes ponen, de lo que ustedes sacan de mí, así que yo no lo puedo creer que sigamos con esta colaboración por tanto tiempo. Y quiero terminar agradeciendo otra vez a todos ustedes por venir a la facultad porque me formó a la Escuela Pública en general, porque tengo 16 años de educación en la UBA, seis universitarias, no pienso, seis son de secundario y todo el resto es universidad, no estuve tanto tiempo en la universidad acá. Y realmente le debo todo a la Escuela Pública y a la Universidad de Buenos Aires. Pero también le debo mucho a mis amigos, a mi mamá y mi papá que me inculcaron el deseo de aprender y saber y siempre ser honesto. Y la excelencia científica o la excelencia de lo que sea ante todo, a mi familia que está acá también, a Diego que no está, pero que va a ver después en YouTube, así que le agradezco y me escuché esta mañana. Y a los amigos de mi mamá, las amigas ahora, son todas amigas de mi mamá y a Dani también, que vinieron a verme, a todos los amigos de la facultad y a toda la gente que no puedo creer tomaron el tiempo para venir a estar con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.